En California, tras más de dos semanas, las autoridades aseguran que el incendio forestal más mortífero de la historia de este estado del país se encuentra totalmente bajo control. Un fuego que se ha cobrado la vida de al menos 85 personas y que ha arrasado decenas de miles de viviendas. Los cuerpos de las dos últimas víctimas mortales confirmadas fueron encontrados este domingo cerca de Paradise y Magalia, dos localidades situadas a unos 160 kilómetros al norte de Sacramento. A los fallecidos hay que sumar además las 249 personas que continúan en paradero desconocido. A partir del martes esperan lluvias en la zona, lo que según los meteorólogos podría provocar inundaciones y aludes.